Buenos días, soy Pablo Rueda. Les quiero hablar de un paciente de 59 años, sexo femenino, que vino a consulta médica el día de ayer por presentar mareos, pérdida de apetito, decaimiento. Esos son los tres principales síntomas que tenía él. Entonces la señora, su hija estaba muy preocupada, no podía comer. Es lo que más le preocupaba. Le pedí unos laboratorios, le voy a indicar los laboratorios que le pedí, en el cual el laboratorio era hemograma y examen de orina. Ella tenía un leve dolor abdominal, de todas maneras le pedí la inyección de Vidal también, en el laboratorio para ver si no tenía un proceso infeccioso adentro bacteriano. Les voy a mostrar los laboratorios. Entonces aquí están los leucocitos, 8800 en esta, que es normal, lo normal es de 5.000 a 10.000 leucocitos, glóbulos rojos estaban prácticamente también dentro de lo normal. La hemoglobina estaba bien, las plaquetas bien. Aquí indica BCG, ¿no? Está un poquito alterado. Pablo llamativo, en esto miren la glucosa, 585. 585, altísimo, ¿no? Lo normal es de 70 a 100. 585 es altísimo, muy alto. Su urea creatinina estaban dentro de los parámetros normales. ¿Qué son la urea creatinina? Los riñones, la glucosa es lo que estaba alterado. Esta es la causa de todos sus síntomas. Ah, bueno, aquí salió uno en 80, positivo. No, reacción de Vidal. Fue indicada una sermonellosis reciente o antigua, porque no estaba muy manifestado eso. Y ahora aquí llaman la atención, miren. Examen general de orina. Aspecto turbio, no es normal esto. Sedimento abundante, esto ya indica una infección urinaria. Miren los leucocitos positivos, nitritos positivos. Sedimento, leucocitos, nitritos en orina no es normal. Proteínas, miren. Miren, también no es normal eso, que te haya proteínas en la orina. Lucosa positivo, cuando en la sangre está rebalsando el azúcar, sale por los riñones. Cetonas positivo, entonces es infeccioso. Miren los leucocitos en la orina, más de 250. Lo normal es de 0 a 5. Bacterias abundantes, todo esto es infección urinaria. Significa sedimento abundante, leucocitos, nitritos. Aquí, mayor a 250 indica un proceso infeccioso. Piositos, células con pus de 3 a 6 no es normal tampoco. Tienen un familiar que tiene esos síntomas de mareos, pérdida de apetito, dolor de cabeza, puede haber también decaimiento. Puede ser que el azúcar esté alta. Siempre es bueno controlar el azúcar, que lo normal es de 70 a 100 para ver. Este paciente tenía que ser internado, sí o sí, por sus síntomas y por su azúcar alta y su infección. Sí o sí tiene que ser internado para bajar el azúcar con insulina y ponerle antibióticos para la infección urinaria. Cuando la azúcar está alta, prácticamente sos propenso, los diabéticos son propensos a tener un montón de infecciones urinarias, intestinales, de donde sea. Entonces hay que tener cuidado con eso, mantener siempre la azúcar baja. Gracias.